Música Muy buenos días para todos Cada día iniciamos dando gracias a Dios Por los dones y beneficios recibidos Entre ellos y el más preciado El don de la vida y el don de la salud Tuve la gracia de Dios De estar acompañado para la celebración eucarística De acción de gracias a Dios Por un aniversario de vida que el Señor me ha concedido Sacerdotes, laicos que trabajan en la curia Tuvimos esta hermosa celebración Les agradezco de corazón Igualmente sea la oportunidad Para agradecer a mis hermanos obispos A tantos sacerdotes y laicos Que con motivo de este aniversario Me han expresado diversos mensajes de gratitud De afecto y de deseo de bien por mi vida Yo quiero darle gracias al Señor Porque me ha regalado la oportunidad De poder servir en el ministerio sacerdotal Y en el ministerio episcopal Padre Fernando, bienvenido Gracias Monseñor Muy buenos días A todos los que nos ven a través de este medio Queremos darle gracias a Dios Por el don de la vida de Monseñor de Israel Pues hoy nos reunimos aquí Y en nombre de todo el creador Monseñor, queremos desearle muchas, muchas felicidades Que el Señor le siga bendiciendo Con su sabiduría Con su fortaleza Para seguir guiando este rebaño que le ha confiado También en nombre de todos los Del personal de la curia Nos queremos felicitar Y nos unimos en este día Con alegría y gozo Para acompañarlo De una manera más cercana De una manera más profunda Y compartir la Eucaristía Y compartir también Un momento de comunión en el almuerzo Doctora Martín, está bienvenida Monseñor Para mí me encuentro un reto de verdad Estar aquí Compartiendo este día tan hermoso Donde celebramos Y damos gracias al Señor A Dios Unutrino Y a nuestra Madre Por su vida Porque es usted Esa persona escogida por Dios Para estar aquí En nuestra Arquidiócesis de Villavicencio Su presencia Induablemente Y a Dios juntos Fue el primer obispo De esta Arquidiócesis Y con certeza Continuará dándonos muchos frutos En vocaciones sociocales En crecimiento De la Eucaristía En nuestra Arquidiócesis Gracias a Dios A la Virgen María Por su vida Que continúe acompañándonos Muchísimos, muchísimas gracias Gracias Doctora Martín Gracias hermanos sacerdotes Y hermanos laicos Que Dios les bendiga abundantemente Y nos encomendamos A nuestra Madre La Santísima Virgen María La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Un café Que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Que no hay Cristo Jesús Y María también Amor Amor El corazón, el alma ya quiere volar, libera con su bendición y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia de la mente y de la vida. El corazón, el alma ya quiere volar, libera con su bendición y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia de la mente y de la vida.